Hace unos días me escribió una suscriptora de Oye Bray y cuando piensas volver a salir y hoy estamos en Hunugma porque vamos rumbo a una nueva aventura que ya les voy a contar Hoy nos encontramos chicos en un lugar especial porque ya casi casi viene el día de muertos acá en México que es una tradición preciosa Pero resulta que yo actualmente vivo en Mérida, Yucatán y acá se celebra el Hanal Picham, se los voy a dejar escrito acá y es el día de muertos pero en tradición maya Lo cual lo hace diferente a las otras tradiciones de repente de Puebla, de Ciudad de México, del Estado, como que es un poco diferente Hoy vinimos hasta Hunugma para probar los dulces típicos del Hanal Picham Así que acompáñenme a este lugar que es súper tradicional donde venden esos dulces Y miren chicos, este es el lugar donde venden los dulces típicos de acá del Hanal Picham Ya al entrar vemos que el lugar es súper tradicional, nada más con el techo, creo que nos damos cuenta Y al ingresar es una tiendita, como pueden ver, con su Coca-Cola Ah, por cierto, hoy nos acompaña Josmar y unas amigas que están por allá Ahora se las presento Pero miren, este es el lugar ya súper colorido Y de este lado ya están los dulces Y miren, acá está nuestro amigo Oigan chicos Y llegando me dejaron pasar a donde ellos producen los dulces Que es justamente acá Y ahorita nos van a explicar un poquito del procedimiento Para que ustedes también puedan conocerlo con nosotros Miren chicos, por acá nos están enseñándolo Los pasos para hacer ese dulce Y miren, primero como que le quitan la cáscara Queda solo el duro Ok, por acá está nuestro amigo Hola amigo Y aquí pasa Ok Quita el duro La segunda cáscara Esa es la primera o la segunda cáscara Vale, miren, ahí están quitando la segunda cáscara Y luego, miren ya queda así Limpiecito Y nuestro otro amigo Miren La tercera capa Y esta es el coco coco El coco Ok ¿Cómo se llama usted? Javier Javier, miren, aquí nuestro amigo Javier nos está explicando Javier, ya terminando esto se va a picar Ok Si lo pica es como el proceso Miren, después se lo pica Ah, miren Y un dato interesante Es que se hace con leña Miren Si, tienes el fuego Para que te haya más sabor Para el sabor Si, el gas como que no No, y miren acá también toda la leña ¿Ustedes la buscan la leña? La compra Ah, la compra La compra Este es el coco, la piñonata Y aquí está la pepita ¿Y el de allá qué? Es la pepita La piñonata de pepita Es de mazapanes Es de esta Aquí sale Esos son los pales redondos y después salen los mazapanes ¿De estos se llaman mazapanes? Si, solo que este es diferente Este El proceso son la pepita como el coco Ajá Llevan un poquito más de azúcar El mazapano lleva mucho azúcar Es menos azúcar O sea Miren chicos, recuerdan lo que vimos ahorita de la pepita Bueno, esto después lo muelen, lo imagino Si, se muele ¿Con azúcar? Si, ya está incluido Así como vio la pepita de ahí Ok, ya viene con azúcar Ah, ok Ya solo es molerlo y se masa Vale chicos, entonces lo que vimos en la olla Ya era la pepita con azúcar Luego lo muelen y queda esta masita Tipo plastilina más o menos Y acá tenemos a una señora que es una artista Donde está haciendo la figurita Ya sea de calavera o en esta ocasión Están haciendo unas fresas A ver, ¿quién tenía la duda? Yo pensé que el mazapán Este es mazapán Yo juraba que era de mani Y resulta que es de pepita ¿Ustedes sabían eso? Díganla abajo en los comentarios Si tenían la duda, pues ya lo descubrieron por acá Por acá nos comentan que cada año Hacen un proyecto nuevo Y este fue flores Bueno, son rosas Y miren qué hermosas Me dicen que las pintan con colorante Y ya por acá la señora le va dando una florita Pero miren A ver si alguno viene Y se compra una rosa de mazapán Por favor, mándenme una foto por Instagram Miren Y súper acorde con el día de muertos Miren las calaveritas Con sus rosas Sus ojitos Acá hay un señor Y esto es una calabaza Calabaza La señora El señor Y bueno chicos Ya salimos de grabar un poquito Las preparaciones Que obviamente no se pueden grabar todas Porque ajá Los van haciendo como que por turnos Pero ahora llegó como que El momento más importante Que es el de probar los dulces Yo obviamente que quiero probar Ahorita el mazapán Porque o sea Acabo de descubrir América sin querer O sea, yo no sabía eso chicos Yo quedé Sorprendida Pero ahora vamos a comprar Un poquito de cada dulce Para poder degustar Y ya les estaré contando qué tal De igual manera También les voy a dejar la dirección Del lugar donde estoy ahorita Por si alguno quiere venir A comprar los dulces Súper tradicionales Pueden venir para acá Obviamente si te encuentras en Yucatán Porque Queda hacia Junucma Entonces está un poquito retirado O sea, si vienes del Estado de México Obviamente que no Pero si estás por acá por la zona Capaz puedes venir de paseo Y compras un delicioso dulce Ajá, como el de abuelita Ándale Nos acaban de comentar Que por acá Venden paquetes Buenos, bonitos Y baratos Ya nos van a explicar Qué trae cada paquete Por si alguno de ustedes Quiere venir a comprar Ya saben que bueno Al menos pueden Al menos si están como yo Que no saben exactamente Qué es cada cosa Bueno, en un paquete Pueden probar un poquito De cada producto Y eso está súper genial Miren chicos Este es el paquete Número uno Y nos van a explicar Qué es lo que traen Contiene una piñonata De coco Una bolita rosada Que igual es de coco Un mazapán Un mazapán de calavera Un coco horneado Y un cuadrito de coco Y un cuadrito de coco Miren, tiene varios bolsitos Por tan solo 50 pesos O sea, súper bueno Bonito y barato Y este es el paquete Número dos Que trae Lleva una piñonata de coco Una de pepita Dos bolitas rosadas Dos cocos horneados Un cuadrito de coco Dos mazapanes de calaverita Dos mazapanes de frutita Y dos mazapanes Pero son de coco Miren, también tiene Mazapán de coco Qué rico No sé si lo notaron Pero la mayoría de las cosas Son de coco Así que si eres fan del coco Este es tu lugar Yo aproveché Y me voy a llevar El paquete número uno Que es el de 50 pesos Ay, miren Ya lo van a cerrar Y lo van a colocar bonito Ah, oigan Entonces también está chévere Tipo para regalos Algo así Está Ah, miren Ya me están diciendo Que sirve para regalos Y ya yo me voy a llevar este Porque es como que Un paquete para principiantes Como para probar Un poquito de cada cosa Eso está chévere Entonces Si ustedes son así como yo Principiantes En esta cultura Creo que este paquete Está fenomenal Y el precio, chicos O sea, me quedé O sea, 50 pesos Es súper, súper barato Para los que no son de México 50 pesos Son como 2 dólares 50 No sé Es bastante accesible Y miren Ya tienes el regalo También para tu novia Y miren por acá Josmar Ya se está muriendo de calor A pesar de que hoy No está haciendo calor Y se compró Una Munder De Oteya Ajá Un transporte El primero que la veo Y él dice que no lo había visto Y de hecho Las amigas con las que estábamos Dicen que tampoco Lo habían visto ¿Qué tal? ¿Sí sabe diferente? Oigan, por cierto Si os me dan cuenta Hoy fue un marco de vino Tal turista Turista Miren, 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 miren Todo un turista Le faltó la chancla Pero lo demás Un turista Hoy ¿Qué es? Josmar agarrando Su dotación de dulce Me da 2 abril Y también nos vamos a llevar Esta abril ¿Este último que quedó acá? Una De chocolate ¿Este último que quedó acá Me lo puedes dar también? Sí A Josmar le encantó Ese dulce ¿Cómo se llamaba ese dulce? Zapotito Zapotito Bueno, a Josmar le encantó Ese zapotito Ahí se lleva uno Se lleva una tabla de chocolate Y que lleva esto también Y yo Me va a llevar el paquete 1 Que es el que trae de todo un poco Entonces, yo creo que ya tenemos suficiente Para ir probando 5 horas después Miren, Josmar Hecho el loco El no come dulce Y miren, ahí está Inspiradísimo Comprando y comprando Porque no sé Todo se ve delicioso Y bueno, él está ahí ya vuelto loco comprando Y nuestras amigas Obviamente ellas están aprovechando De hacer como que sus compras Para el altar de Día de Muertos Porque ustedes saben que acá el altar Colocas como que dulcisitos Las cosas que les gustaba A tus difuntos Entonces, bueno Vinimos específicamente Fue por eso Y ellas nos invitaron A esta aventura Y bueno, aprovechamos de comer por acá Bueno, bonito Y sobre todo barato Nuestra dirección es calle 27 por 48 y 46 En Colonia Santiago Nos pueden visitar en los tulipanes Nuestro horario de atención Abrimos desde las 6 de la mañana Hasta 10 de la noche De lunes a domingo Pueden hacer encargos al 99, 91, 60, 15, 97 Y en nuestra página de Facebook Nos pueden encontrar como Dulces Típicos de Yucatán Doña Teresita E igual en Instagram Y tenemos igual una página web Que es www.dulcestípicosteresita.com Nos pueden visitar Y ya aceptamos encargos ¿Todo el año? Todo el año Venemos todo el año Y miren Ya salimos del lugar Que fue ahí En esa casita Que por cierto Me sorprendió Porque por fuera se ve chiquita Pero cuando entramos Que nos dejaron grabar El lugar está enorme por dentro O sea, es una mansión Casi, casi Entonces, bueno Ahora ya vamos rumbo a Mérida otra vez Que por cierto Acá queda cerca Casi sal Así que de repente Si un día vienen en coche Y quieren ir a la playa Pues se pueden llevar sus dulcitos Porque los precios Están muy muy accesibles O sea, que si Siete pesos Diez pesos No sé Siento que son montos muy buenos Y acá está Cosmar Pero Súper, súper Hiper cargado De dulcitos Y mis amigas Ni les enseño Ah, bueno Miren Les voy a enseñar Miren Mis amigas Todos los dulces Ahí no se ven por el sol Bueno Ahí se ve Y ahí se ve Miren Ahí Diabetes Para todo Oigan Cosmar Agarró Un zapotito Que quedaba Y ahorita que estoy viendo Lo que ellas compraron Con razón A Cosmar Solo les quedaba Un zapotito Porque miren Las amigas Se han llevado Toda la tienda Con los zapotitos Así que yo creo Que deben estar deliciosos Bueno Ya los probamos Y sí están muy ricos Díganme ustedes Abajo en los comentarios Si los han probado Y si les gusta Oigan Otro punto Importante Es que estos pueblitos Son lugares Súper tranquilos Y bueno Como tal Las personas También son muy amables Y mayormente En estos pueblitos Como que el medio De transporte Como que el que mayor Se utiliza Son tipo Esas motitos Y bueno Ya la moto normal Pero miren Ya me voy a llevar Una moto Pero miren Allá otra será Como en bicicleta No sé Son como que los medios Que más se utilizan Por acá Y nosotros Andamos en coche hoy Gracias a Dios Oigan Otro punto Súper típico De acá De los pueblos Es que las Cercas de las casas Son de piedras ¿Por qué? Porque cuando construyen Acá Siempre hay muchas piedras O sea Tú intentas Como que Excavar un poquito Y siempre consigues Muchas piedras Entonces Esas piedritas Ya después Las personas Como que las limpian Y lo que van haciendo Es que bueno Las amontoan Y ya tienen La cerca De su casa Y miren Esta casa Tiene un señor Terreno Y todo Todo Es de piedritas ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! Oigan, ya tenemos rato andando Estamos ahorita pasando por Cauquel Pueblo No sé si ahí en medio lo puedan ver Estamos por Cauquel Pueblo Y ya abrí mi cestita de dulces Y voy a probar rápidamente uno Voy a probar uno solo Porque estoy en un carro, no sé si lo pueden notar Pero como que hay un poquito de baches Y ando como que así Ando de aquí para allá, para acá Entonces bueno, vamos a probar uno Tampoco para ensuciar el coche donde estamos Vamos a probar uno Rayo Velos Y pues yo creo que los demás sí los vamos a tener que probar en la casa Porque yo pensé probarlos casi todos acá Pero olviden que con este Con el movimiento pues no va a ser un desastre en el coche Y pues no, pues tampoco Tanta confianza como para venir a ensuciarle El coche a nuestra amiga Entonces bueno, vamos a probar uno solito Y ya los demás, bueno, ya veremos A ver, miren, acá tengo Ay, es lo que pasa que no me prendí los nombres Disculpen Pero voy a probar este Porque yo amo el coco con locura Entonces Vieron por eso Estamos acá en movimiento Vamos a probarlo Rayo Velos Está rico Es coco 100% coco Ya ustedes lo vieron Ya ustedes lo vieron Pero Me sabe raro O sea, sabe a coco Con otra cosa Ya voy a preguntar A ver qué será Pero Si ustedes saben Díganlo abajo en los comentarios Pero No sé, tiene un sabor peculiar Sí sabe al ahumado Pero no sé Sabe diferente Vamos a ver Qué será Y ahora sí contigo Es momento de probar los dulces Yo ya probé este Que se acuerdan que les dije Que sabe raro Bueno, ya casi me lo terminé Pero no Sabe diferente Porque con esa leña Sí sabe un montón a ahumado De hecho Hasta mi cabello Huele un montón La roja O sea, con amarillo salimos Olorositos del lugar O sea, huelemos un montón A leña Pero bueno Vamos a probarlo Esta es Que lo pueden ver Es una bolita rosada Si no me equivoco También es de coco Vamos a degustarlo A ver qué onda Es coco Con azúcar Como todo Chiquito, chiquito Pero está rico Me gusta Ahora sí Vamos con el segundo Que es un mazapán No sé Es como un chilito Si no me equivoco A la forma es como de un chilito Y vamos a probar El mazapán De Pepita Que recién me entero Que es eso Riquísimo Me encanta El mazapán Está buenisísimo Recomendado Miren Aquí está Ay, es que Esta Ay, que no sé Si me la voy a comer Porque miren Es tan bonita Y yo quiero hacer un altar Entonces a lo mejor Esta no me la voy a comer Sino que la voy a guardar Para el altar Pero es mazapán O sea, tiene que saber Igual que Este tipo de chilito Entonces no me la voy a comer Porque la voy a guardar Para un altar Que voy a hacer ¿Ok? Vamos a probar Este otro Que también Es de coco O sea, todo es de coco Chicos, todo Menos la El mazapán El mazapán Que se repita Pero ese también es el coco Está duro Ya El papel que está abajo No se come Chicos Ese papel Yo creo que ese papel Se quita Bueno, yo me comí el papel Pero no sé de comer el papel Ignorando el hecho del papel Está rico Sabe bien como azucaradito Salgado Puente Blil Sabe bien como azucaradito Limpia Sabe bien como azucaradito De acincelar Sabe bien como azucaradito Hay que ver